hello bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo blog en este canal oigan pues esta vez vinimos a la pulga del álamo está exactamente a 40 minutos más o menos un poquito menos tal vez de mi casa yo vivo en far texas y pues si es aquí en texas y pues como pueden ver pasamos ya por la entrada que no alcancé a grabar exactamente en la caseta pero te cobran la cantidad de 50 centavos por persona también cuentan los niños y pues nada está enorme o sea tan enorme que en verdad ni siquiera pude acabarles de grabar tantas bodegas tantos pasillos pero en sí en resumen venden de todo o sea no hay algo que no venda desde hierbas ropa ropa nueva ropa usada calzado pañales de adulto pañales de bebé perfumes todo la belleza incluso van a ver en los vídeos creo que si grave locales que rentan ahí mismo digo todo se renta como bodegas pero que ya hacen los locales están hechos por ejemplo barber shops estéticas e incluso de tattoos o sea hay de todo oigan de todo van a encontrar en esta pulga así que si ustedes vienen aquí al valle de texas si se los recomiendo en cuestión de que les guste les guste andar mercadeando les gusta estar caminando que se vengan preparados con paraguas gorras manga largas y todo eso porque nosotros no íbamos preparados y eso fue algo que nos hizo irnos temprano yo estaba súper cansada estábamos súper asoleados deshidratados obviamente compramos agua y pero la verdad hacía muchísimo calor entonces pues sí y más que nada por nico nico ya estaba súper asoleado ya no queríamos pues que estuviera incómodo entonces por eso les digo ni siquiera alcanzamos yo creo ni la mitad de la pulga y les grabé un poco pero está tan grande que había dos espacios donde había bandas a banda norteña para entretener a la gente tanta gente que hay y en esos espacios pues obviamente hay food trucks hay hay localitos tacos quesadillas venden de todo entonces para que se vengan a dar la vuelta aquí es todo un día la verdad ustedes tienen que estar dispuesto a estar aquí horas y horas porque hay muchísimo que ver incluso el área del hogar está llenísimo y les digo hay hasta sábanas cobijas cedredones cosas de decoración todo está entre nuevo y usado hay cosas con etiqueta como hay cosas usadas para mí en general los precios se me hicieron pues relativamente bien pero hay unas cosas que para ser usadas se me hacían un poco caras que si fue como que no y también hay muchas muchas bolsas originales pero les digo son usadas vean esta sección de botas me encantó para nico y futuramente les queremos comprar unas pero pues nuevas este vean este triciclo este ciclo nos costó 15 dólares osadito y parecía nuevo ya no lo trajimos vean toda esta sección de hierverías que lo que les estaba diciendo playeras camisas de partidos béisbol de básquet de todo había fruterías no se diga están en cada esquina las fruterías oigan y pues sí espero que hayan disfrutado este recorrido que a pesar de ser chiquito pues traten señales como que lo básico de pulga aquí en el álamo y nada espero que se den la vuelta un día de esto no olviden suscribirse regalarnos un comentario lo que gusten y quieran con su canal que también es su canal y nos vemos en un próximo vídeo bye 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 y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.